¿Cuál es el momento en la cancha de River? Pero bueno, no se venía dando y tuve la posibilidad ya Hermano, ¿en qué balance hacés de tu rendimiento, de tu laburo ayer como central en River? No, creo que me sentí cómodo, dentro de todo traté de no complicarme mucho Es el primer partido de local y no, creo que me fui conforme Como decía recién, un poco con esa amargura no podía haber ganado que era importante ¿Cómo se manejan los nervios, la ansiedad de un debut en ese contexto? Porque ya has jugado, pero en ese contexto, una cancha llena, un partido importante ¿Cómo manejaste vos la intranquilidad quizá? No, nervios no, tenía ansiedad antes del partido, tenía ganas ya de salir a la cancha Más que nada eso, porque bueno, como te decía, es un momento que uno espera desde siempre Y tenía esa ansiedad de que arranca el partido, pero después dentro de todo bien ¿La noche previa es distinta, es igual? ¿Cómo es? No, es distinta, a mí me avisaron la noche anterior que iba a jugar y es lo que uno siempre espera Y un poco distinta es, pero bueno, se trata de descansar y para tratar de estar lo mejor posible el otro día ¿Te costó dormir o pudiste? No, no te voy a mentir, un poco costó, pero no, bien, por suerte estaba tranquilo ¿Por ahí se te pudo haber hecho más fácil esto de jugar con Ramiro Funemori, con el que ya había jugado, con González Pires? Sí, creo que somos chicos, nos conocemos ya de inferior en nuestro paso por la selección Y creo que eso nos ayuda porque nos tenemos confianza, nos conocemos unos a los otros Y sabemos cuáles son las características de cada uno ¿Hablaste con Maidana la noche previa, ya que él también estaba concentrado O se enteraron de que no podía jugar, te dio ciertas indicaciones o consejos, mejor dicho? Sí, no, la noche previa no, hablé antes del partido, estuve hablando cuando él se enteró, digamos, que yo iba a jugar Y no, como siempre, palabra de aliento, como de todos los chicos, de darme la confianza para poder estar lo más tranquilo posible ¿Hablaste que en algún momento podían terminar jugando en la defensa cuatro chicos que promediaban los 20 años? Chicos de las inferiores de River, que imagino que ya habían jugado varios partidos juntos ¿Soñaban esto entre los cuatro? Sí, la verdad que sí, fue un momento muy lindo para nosotros Cuando entró Leandro yo le dije que aprovechemos este momento, que estábamos los cuatro chicos que salimos de inferiores Pero bueno, también estábamos lamentando lo de Chiche, que Pore venía a hacer un muy buen partido el otro día Y ahora había estado volviendo a jugar y bueno, tenemos que lamentar eso Pero bueno, fue muy lindo que podamos haber compartido un partido los cuatro juntos ¿Sufre mucho el grupo la ausencia, por lo menos dentro de la cancha o dentro de las concentraciones ahora de Chicharano? Porque es un tipo importante para el plantel, ¿se va a sentir eso? Sí, sí, obvio, es una pieza muy importante dentro del grupo Como cada uno de los chicos que están acá formando parte del plantel Pero bueno, como te decía, es una lástima porque además de ser un gran jugador Es una excelente persona y todos lo sufrimos Pero bueno, tenemos que ahora tratar de apoyarlo para que salga lo más rápido posible Germán, es casi un hecho que vos y González Pires van a ser titulares el próximo martes ¿Esto lo tenés en la cabeza ya? ¿Ya están pensando en este partido con un equipo prácticamente desconocido cordobés? Sí, obvio, cuando termina un partido ya inmediatamente te pones a pensar en el siguiente Todos queremos jugar y ojalá el martes se nos dé Pero bueno, es el técnico que decide quién juega y quién no, así que veremos ¡Gracias! ¡Gracias!